Es el hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toman sus brazos y lo... Milet Figueroa será jurado del nuevo reality de canto de Marcelo Tinelli, al menos eso es lo que dice Ángel de Brito. Y es que Milet Figueroa ha dado un gran salto en su carrera televisiva en Argentina a través del icónico programa Bailando 2023 de América TV. La modelo y actriz peruana ha captado la atención de los medios y del público no solo por sus habilidades en la pista de baile, sino también por su vida personal al haberse convertido en una pareja del reconocido conductor Marcelo Tinelli. Y es que en una reciente revelación, el periodista Ángel de Brito confirmó en su cuenta de ex antes Twitter que Milet Figueroa será una de las juradas del próximo programa Cantando 2024. También de América TV, el periodista conocido por su rigurosa cobertura de la farándula argentina, puntualizó que el formato del nuevo show aún se encuentra en etapa de planificación, por lo que no hay una fecha exacta de estreno. Diciendo entonces lo siguiente, Milet Figueroa será jurado del Cantando 2024 en América TV. Aún no hay fecha de estreno porque están en la planeación, fue lo que señaló Ángel de Brito en un tuit que rápidamente se viralizó. El anuncio de la participación de la modelo peruana en un nuevo reality show provocó una avalancha de opiniones en redes sociales. De inmediato, los usuarios comenzaron a expresar tanto apoyo como críticas, mientras que los seguidores de Milet celebran su inclusión en el jurado del Cantando 2024. Resaltando su experiencia en el mundo del espectáculo y su carisma, los detractores cuestionaron su idoneidad para evaluar un concurso de canto, argumentando que la modelo no posee dichas habilidades. Me encanta que Milet esté de jurado, tiene una gran presencia y seguro va a ser un gran soporte, fue lo que escribió un usuario en NEC. Mientras que otros manifestaron, no entiendo por qué Milet va a ser jurado de canto, no tiene la experiencia necesaria. Otro punto crucial que América TV aún no ha definido es quién será el conductor del show. Aunque Marcelo Tinelli ha sido una figura central en grandes, grandes formatos de la televisión argentina, esta vez no parece ser considerado para la conducción del nuevo proyecto. Según fue lo que reveló Ángel de Brito. Según los rumores, Tinelli se mantendría en un rol más ligado a la producción del programa. Es así como entre los nombres barajados, para asumir la conducción se destacan Moria Kazan, Paula Chávez, Zaira Nara, Pampita y Karina. Cada una de estas figuras tiene una destacada trayectoria en el medio, lo que asegura que cualquier elección aportará experiencia y popularidad al show. Las negociaciones para concretar este detalle siguen en curso, considerando la disponibilidad y las pretensiones de las candidatas propuestas. Yo soy Lovely Less, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.